que sí solo el 30% de los chilenos finalmente ha podido reducir su movilidad con el tema de las cuarentenas una gran cuarentena en Santiago que se ha renovado y que hoy día vamos a conocer la historia de aquellas personas que tienen que seguir trabajando, que no pueden hacer una cuarentena y como es el viaje a casa en algo que a usted lo va a sorprender junto a Ricardo quien nos mandó este video para conocer su realidad nosotros tendríamos que ir a poner acá y además trabajamos acá yo ya estaba libre ¿sí? yo ya estaba libre ¿sí? yo ya estaba libre yo ya estaba cansando yo ya estaba cansando yo ya estaba cansando este es el distanciamiento social así vamos trabajando hoy día, 2 de junio lo que tenemos que trabajar quédate en tu casa, dicen los barcos claro, se empieza a juntar la gente así como acá y como la locomoción no pasa periódicamente como antes ya es mucha la gente que hay entonces mucha gente empieza a hacer reo para poder irse pero es una desesperación claro, entonces los que quedamos acá tenemos que esperar que pase la locomoción hasta poder irnos ya llevamos cerca de 10 minutos acá esperando y poco a poco se comienza a llenar más este paradero son pasadas las 5 y media de la tarde un día normal un día miércoles de trabajadores aquí de la comuna de Huechurada que esperan retornar a casa ellos no pueden hacer cuarentena ellos tienen que trabajar oye, ¿ustedes no han podido hacer cuarentena? nada, ¿hay que trabajar? ¿cómo ha sido la cosa? no se puede, claro no han podido dejar de trabajar con necesidad ¿tú a qué te dedicas? a la conducción a ver, acá en los buses se ve lleno de gente se ve que es foco de contagio totalmente en plena pandemia solamente hay que tener cuidado pero no se puede en el sistema si la gente no tiene ingresos claro hay que subir a buscar la plata ¿a qué te dedicas tú? ahora trabajo en un hospital de almisiones uno quisiera estar en la casa pero tiene que salir a trabajar igual sí, pues muy difícil mantenerse en el hogar porque la gente es de pocos recursos necesitamos las lupas y necesitamos salir a trabajar no se puede ¿con qué paga las cuentas uno? ¿con qué come? obligado a trabajar yo creo que cuando uno sube al bus de pronto se siente temor igual que mucha aglomeración miedo es un miedo ¿siste miedo? claro, es un miedo para que se pegue ¿sabes? no nos falta que se pegue gastar en la ropa esa cosa ese maldito virus es cosa de todos los días yo trabajo toda la semana descanso dos pero claro la micro sobre todo hasta ahora que siempre viene llena y muchas veces con las ventanas cerradas así que uno me encanta que el aire no se jule todo muy apretado al final más riesgo de contagio al final estos viajes son un enemigo así es porque en realidad nadie está a salvo de la pandemia está en todos lados hay por muchas medidas de seguridad que a mí está el riesgo que igual te lo hace así que es algo que ya no se puede evitar a la siguiente parada Ricardo está como ley de Murphy venía vacío exactamente venía vacío nada que ver con lo que te tocó vivir ayer en ese video que conocimos exactamente hoy día tuvimos la suerte que pasó uno vacío y pasó rápido y paró poco porque no paró en casi ningún lado pero ahora este vieje acá estamos en dorsal no? estamos en avenida dorsal con recoleta esperando un buen recorrido que vaya hacia independencia perfecto hacia avenida independencia los llaman a hacer cuarentena pero pero no le dan una solución claro no tengo yo como tampoco acá redonde de otra nada bueno los buses a veces son como un poco de contagio les van llenos de gente y es imposible que podamos mantener la distancia que se requiere es súper complicado el tema porque es el único medio de transporte que tenemos no tenemos acceso a andar en un auto particular o no podemos entonces igual es un factor de riesgo súper fuerte la locomoción colectiva locomoción colectiva nosotros somos 200 en la oficina en el trabajo y vamos 30 todo en teletrabajo y ustedes ¿por qué no? yo no puedo porque es mucho humano tiene que estar ahí con mucho papel o sea la cuarentena es para algunos no más algunos lo que pueden pero bueno así es la vida igual hay que trabajar ahí es lo que hay que tratar de estar bien con mascarilla los guantes todo no queda más que trabajar sí pero también hacer cuarentena es súper difícil porque después la situación económica se complica ¿tú cuando te subes al bus sientes miedo de pronto ¿te muer a contagiarse? sí claro cualquiera siente miedo porque hay mucha gente que uno no sabe con quién se junta es que con cuidado también llegar a la casa también llegar a la casa con cuidado tener el temor que uno vaya a pegarse la cosa en la ropa pero que hay que hacer hay que trabajar nomás por mi hijo ¿usted en qué trabaja? en aseo no sepa porque hay que andar desinfectando limpiando sanitizando ¿y en la casa cuando llega no me tengo que sacar todo claro ¿lo aíslan? no 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 tanto pero hay que sacarse todo bañarse como corresponde todo ¿y con la familia usted? sí pues o sea obviamente las autoridades no viven lo que nosotros vivimos entonces obviamente ellos quieren evitar quizás un contacto que eso se siga propagando pero en el fondo es algo que no puede no se puede hacer ¿alguno se sube con miedo? ¿alguno? mira no da miedo pero sí con el miedo llegar a la casa y que de repente ya los síntomas y aparte uno no y eso yo vivo con mi abuela mi mamá entonces ya más que nada eso más que el miedo por uno mismo yo igual tomar las medidas pero ya para los más viejitos es mucho más complicado yo vivo con mi abuelo no le puedes dar ni un abrazo claro sobre todo eso como todo más complicado alejarse de los cercanos entonces igual es un tema muy complicado la autoridad lo llaman a hacer una cuarentena pero es imposible hacerlo imposible mi hijo imposible tendría que hacer una conchera total hacer un estado de excepción general en todo el país y es imposible porque la gente no va a tener como su sistema después ¿en qué trabajas tú? yo soy guardia de seguridad guardia y has tenido que seguir trabajando todos los días todos los días sí, todos los días mi madre quedó sin trabajo entonces yo soy como el que está ahí poniéndola ¿ahora vas para la casa ya? no, ahora me voy al trabajo ¿ahora vas al trabajo? yo trabajo de noche todos los días tengo que hacer el mismo roclo yo tomo tres micros tuvimos la suerte que pasó y pasó rápido y pudimos llegar rápido acá a Independencia y el segundo transbordo que hicimos también claro así que mejoró un poco con el día de ayer pero el tema de falta a la distancia social el cuidado en la locomoción colectiva es casi imposible cerca de las 8 de la noche ya las calles se comienzan a ver prácticamente vacías quedan dos horas para que inicie el toque de queda las últimas personas en el paradero hoy hemos conocido historias y también los relatos de las personas que todos los días tienen que salir a trabajar que no pueden hacer una cuarentena que no pueden quedarse con los suyos como quisieran ellos van a hacer el llamado que ustedes se queden en casa y también conocemos la realidad que se vive en el transporte público los buses que se pueden transformar en un enemigo y en un claro foco de contagio es lo que quisimos transmitir hoy día buenos días a todos vamos a ver vamos a ver vamos a ver